Muy buenas, vamos a seguir con nuestros recursos en nuestro curso de Moodle, el siguiente tipo de recurso que vamos a ver es el recurso de tipo libro, lo vamos a añadir aquí dentro del tema 2, para ello como siempre activamos la edición y bueno, un libro como ya habíamos visto en la parte teórica es un conjunto de páginas, entonces vamos a ver que opciones nos brinda Moodle para poder crear libros, hacemos clic aquí, añadir un nuevo libro, vamos a poner aquí libro de pruebas y aquí en la apariencia a mi me gusta siempre deshabilitar la numeración de cada capítulo para que quede con nada, para que seamos nosotros quienes pongamos, si queremos que un capítulo es el capítulo 1, un subcapítulo es el capítulo 1.1, 1.2, así sucesivamente, pues que seamos nosotros quienes lo pongamos de manera manual y aquí en diseño de la navegación os aconsejo que pongáis texto, porque si ponéis solo TOC significa que solamente aparezca la tabla de contenidos que es el índice, entonces para pasar a la siguiente página tendríamos que ir pinchando en el índice, si activamos la opción de imágenes tendríamos la tabla de contenidos y además tendríamos unas imágenes como un triangulito hacia la derecha y otro hacia la izquierda para ir siguiente y anterior que no es demasiado intuitivo tampoco, el botón es muy pequeñito, a mi me gusta utilizar texto, que texto de una manera más explícita te va a decir que pases a la siguiente página o a la anterior con el nombre del capítulo y demás, entonces lo dejamos configurado así, hacemos clic en guardar cambios y mostrar y vamos a por el primer capítulo vale, entonces vamos a poner 1.1, o sea 1.1, perdón, introducción, como he marcado que los capítulos no se enumeren, soy yo quien tiene que escribir manualmente ese 1.1, entonces aquí vamos a poner este es el contenido del capítulo 1, esto es una página HTML, vale, o sea aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho en las páginas HTML, incluir fotos, incluir vídeos, lo que queramos, haríamos clic aquí, vemos el código, podemos incrustar lo que necesitemos, vale, esto inicialmente aparece deshabilitado porque nosotros cuando estemos creando una página dentro del libro tenemos que decirle si es un subcapítulo del anterior o no, vale, entonces en este caso no puede haber subcapítulos porque es la principal, vale, entonces está deshabilitado, vamos a guardar los cambios y vemos como nos ha quedado, vale, esto es la tabla de contenidos entonces ahora según estamos en la tabla de contenidos, aquí es donde, en la tabla de contenidos es desde donde vamos a añadir nuevos contenidos, vale, vamos a salir al curso un momentito para ver como volver a entrar aquí porque es muy habitual que vayamos añadiendo páginas, no todas en el mismo momento, sino que añadamos unas cuantas hoy, mañana seguimos añadiendo y demás, vale, entonces para ver como seguimos añadiendo páginas tenemos que entrar dentro del libro y aquí volvemos a ver la tabla de contenidos, entonces hacemos clic aquí y si dejamos el ratón ahí aparece añadir nuevo capítulo, si hacemos clic aquí editamos esta página, vale, pero en este caso lo que yo quiero es añadir una nueva página, entonces vamos a añadir la página 2, o sea 2 punto, entonces si es 2, vamos a llamarlo por ejemplo tema 1, por ejemplo, vale, o primer tema, ecuaciones de primer grado, siempre pongo ejemplos de matemáticas, vale, entonces el punto 1 era la introducción, en el punto 2 es ecuaciones de primer grado, es un subcapítulo, no, porque es el punto 2, si fuera el punto 1, 1, sí, vale, entonces vamos a ver, aquí tendríamos contenido, punto 2, vale, guardar cambios, vamos a hacer un epígrafe dentro del 2 que sea ejercicios de ecuaciones de primer grado, que será el 2.1, entonces venimos aquí, hacemos clic en añadir y decimos que es el 2.1 ejercicios o video ejemplos, y aquí se supone que buscamos unos ejemplos en Vimeo o en Youtube, vale, o los grabamos nosotros mismos, pero el 2.1, sí que es un subcapítulo del 2, del anterior en el que estábamos, entonces marcamos esa opción, vale, fijaos lo que ocurre, vale, lo mete dentro, fijaos que aquí aparece el 2 y luego aparece el 2.1, vale, yo puedo ir ya navegando, vale, veis, puedo ir al anterior, siguiente, y va navegando por los distintos árboles, árboles, ahora vamos a hacer clic, yo ahora quiero el punto 3 es ecuaciones de segundo grado, si hago clic aquí, lo que puedo dar es, dar de alta son capítulos a este nivel, o sea el 2.2, o subcapítulos de este, o sea el 2.1.1, vale, entonces si quiero dar de alta un, por decirlo de alguna manera, hermano de este, o sea el 3.1, tendría que hacer clic aquí, vale, porque si hiciera clic aquí lo metería dentro, entonces hacemos clic aquí y decimos 3, ecuaciones de segundo grado y aquí tendríamos la explicación de las ecuaciones de segundo grado, vale, es un subcapítulo, no, vale, porque si marcase esto me lo metería dentro del 2, ya no está dentro del 2, vale, entonces hacemos clic en guardar cambios y vemos lo que ocurre, que nos lo ha colocado, ahí, está mal ordenado, vale, tenemos que darle aquí para abajo, perdón, a ver, ahí está, hemos, no ha funcionado dándole para abajo a ese, hemos dado para arriba el anterior y entonces ya lo tenemos bien colocado, vale, entonces venimos aquí, hacemos clic en siguiente, pasamos a los video ejemplos, hacemos clic aquí y pasamos a las ecuaciones de segundo grado y vamos a hacer video ejemplos de ecuaciones de segundo grado, porque nos queda igual, vale, hacemos clic aquí en añadir, nuevamente le decimos que es el 3.1 y decimos video ejemplos de segundo grado, vale, y aquí, bueno, pues estaría el contenido, ¿es un subcapítulo? Sí, vale, entonces hacemos clic en guardar cambios y aquí vamos a visualizar cómo, qué estructura nos queda, el punto 1, el 2, el 2, 1, el 3, el 3, 1, vale, entonces aquí podemos ir moviéndonos, vamos pasando por cada una de las ramas de los capítulos y subcapítulos sucesivamente, ¿de acuerdo? Si queremos modificar algo, hacemos clic ahí, podemos modificar lo que nosotros queramos, ¿vale? Si queremos reordenar las cosas, pues podemos ir, hacemos clic aquí, por ejemplo, y nos baja el de introducción para abajo, lo baja al final, fijaros que como este es un subcapítulo de este otro, digamos que estos dos, lo voy a marcar con esta otra herramienta, digamos que estos dos van en bloque, ¿vale? Entonces por eso es por lo que no me funcionó antes, al igual que también van en bloque estos dos, ¿vale? Si yo ahora bajo la introducción para abajo, aparecerá debajo de ellos, vamos a probarlo, hago clic aquí en bajar, ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a colocarlo ya como debía estar, como tenemos la numeración manual, por ese motivo es por el que la introducción, aunque la he bajado para abajo, seguía poniendo uno punto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería nuestro libro, ahora el alumno lo va a ver de la siguiente manera, viene aquí al libro de pruebas y el alumno haría la formación de esta forma, ve la introducción, puede saltar en cualquier momento a cualquiera de ellos, pero bueno, lo más normal es que vaya haciendo clic en siguiente, ¿vale? Siguiente, esto queda un poco feo porque no tiene casi contenidos, ¿vale? Pero cuando tenga muchos contenidos, pues por ejemplo, lo que nosotros tenemos aquí solamente este huequito, lo normal es que esto baje bastante para abajo y quede mucho más chulo, ¿vale? Entonces, bueno, pues así ya sabemos cómo crear un libro, ahora vamos a ver un pequeño detalle, que es que podemos permitirle al alumno, esto me gusta bastante, aquí ya cada uno decide si lo quiere permitir o no, porque podéis permitirle imprimir el libro, ¿vale? Esto está bien porque si un alumno quiere luego estudiarlo offline o en papel, pues está bien que puede hacer clic ahí y aquí lo que accede es a una versión simplificada del libro y lo puede imprimir, ¿vale? Dentro de los ajustes del libro podríais deshabilitar esa posibilidad, ¿vale? Vosotros podéis, a ver, aquí no, se puede hacer dentro de los permisos, ¿vale? Dentro de los permisos del libro podéis aquí, podéis deshabilitar, aquí tenéis, importar capítulos, imprimir el libro, aquí podéis poner, podéis coger y en la estudiante si le quitáis esto, pincháis aquí, elimináis ese permiso, lo normal, si no me he equivocado, es que ahora cuando yo recargue esto, esto desaparezca efectivamente, ¿lo habéis visto? Que ya ha desaparecido la posibilidad de imprimir el libro, ¿vale? Pero es algo que me gusta dejarlo, que lo puedan imprimir, ¿vale? Sobre todo porque no podemos, aunque la formación sea online, tampoco podemos obligar a alguien que se lea todos nuestros contenidos en la pantalla, que muchas veces es muy, muy incómodo.